Librerías Paulinas ofrece al público una lámina con los 265 pontífices. Este material también contiene una foto y una reseña de estos hombres de fe que lideraron la Iglesia Católica. Para conocer un poco más de la vida y el trabajo pastoral de los 265 sumos pontífices en el Vaticano, la librería Paulinas de Lima pone a la venta una ilustrativa lámina desde el gobierno de San Pedro hasta el Papa Emérito Benedicto XVI. Está la relación así histórica, ordenada de cada uno y se ven todas las épocas, se completa esta relación y sirve pues para cualquier persona que quiera ahondar, investigar, tener pues para su cultura cristiana, pues no tener algo, aumentar, acrecentar su fe. Esta lámina de papel cuché también lleva impresa una foto a todo color y sepia de estos grandes hombres de fe que lideraron la barca de Pedro. Bueno, eso ya son las imágenes históricas, ¿no? Que de cada pontífice, ¿no? Eso está en los libros de historia, ¿no? De los grabados, de las épocas, ¿no? De distintas épocas. Pero lógicamente ahí entran a tallar los artistas, los pintores, ¿no? Que le dan esa uniformidad, ¿no? Las figuras parecen hechas por un mismo ilustrador, ¿no? En la parte inferior derecha se muestra un espacio en blanco para colocar la foto del sucesor de Benedicto XVI al término del cónclave. Un atractivo instrumento católico que ayudará a los fieles a ampliar su conocimiento en la construcción de la Iglesia Católica.